hola hola familia macramera bienvenidos a arte en macramé y más mi nombre es jessy y el día de ahora te quiero invitar a que si no estás suscrito te suscribas a este tu canal des like y actives la campanita en donde dice todas así nunca te perderás nada de nuestro contenido que hacemos con mucho cariño para ti pues sin más preámbulos comenzamos el día de ahora vamos a hacer un posavasos muy bonito con un corazón al centro para eso vamos a estar trabajando con nudo festón y vamos a utilizar un patrón alfa vamos a estar utilizando cordón sintético del número 4 utilizaré 2 en dorado de 70 centímetros 2 cafés en 70 centímetros 10 cafés en 90 centímetros 2 cafés de 70 centímetros y 2 dorados de 70 centímetros aparte como hilo guía vamos a estar utilizando cordón igual del número 4 en color dorado son 16 metros y vamos a acomodarlo en la tabla con pinza dejando 5 centímetros sin tejer este es el corazón que voy a trabajar aquí ya tengo mi patrón alfa que está hecho de 24 filas que van a ser las hileras de nudos y tengo 18 columnas que son las hileras de hilos que vamos a utilizar pues sería todo en cuanto al acomodo y vamos a empezar a trabajar voy a empezar con la primera hilera que es en dorado y en sí serían seis hileras en puro dorado vamos a empezar con esas seis toma el cordón que va a ir en la parte de abajo y como yo quiero que éste sea el cordón que vaya ya el color por encima lo paso de esta manera una y dos veces ya tenemos clases sobre esto se los voy a estar dejando al final para que puedan pasar a verlo por si se les dificulta muy bien lo acomodamos de esta manera el hilo guía pasa por encima de nuestros hilos base uno y va de nuevo todos acomodamos nuestro cordón y vamos a pasar estos de abajo son los base y este de encima es el hilo guía ponemos el base por debajo del hilo guía y lo pasamos de esta manera una vamos con la segunda vez dos veces y apretamos vamos de nuevo nuestro hilo base queda igual hacia la hacia abajo y metemos el hilo guía una y dos veces vamos con el que sigue una dos veces dos veces dos Gracias por ver el video. De esta manera lo vamos acomodando, siempre nos tiene que quedar bien parejito para que se vea bonito nuestro trabajo. Tomo el siguiente cordón, siempre hay que estar viendo cual es el que sigue. Lo acomodamos de esta manera y le damos la vuelta. Una, dos veces. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos terminado la primera hilera de derecha a izquierda. Ahora haremos de izquierda a derecha los mismos pasos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y empezamos con 4 en dorado. Vamos a poner el hilo guía. Y ahora va a ser al revés. Vamos a enredar con el color que va a salir el corazón. De esta manera formamos una U y le damos vuelta. Una, dos veces. Vamos a poner el hilo guía hacia donde queremos que salga. En este caso lo necesitamos en horizontal. Muy bien, vamos con un cordón. Vamos con un cordón. Vamos con el segundo. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Muy bien. Y aquí tenemos la primera partecita que es esta y ahora seguimos dos en dorado. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que veníamos haciendo desde un principio. Tres. Y aquí tenemos la primera partecita que es esta y ahora seguimos dos veces. Y aquí tenemos la primera partecita que es esta y ahora seguimos dos veces. de la misma forma. Una. Dos veces. Muy bien. Ahora continuamos con nuestro patrón y siguen cuatro en café. Vamos a hacer lo mismo. Ya hemos pasado nuestros cuatro cordones. que van en color café. Muy bien. Ahora siguen cuatro en dorado. No. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, perfecto, 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 perfecto. hilera 8 que es igual que la hilera 7 ahora nos tocan los 4 en color café y 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 seguirían los dos en dorado i i i i i i i i i ahora los 4 en café i 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 ya estaríamos terminando la hilera número 8 vamos con la hilera número 9 que son dos dorados primero y después seguirían estos ya en café empezamos con los dos dorados y vamos a hacer la hilera en café hasta dejar solamente dos hilos sin trabajar continuamos con dos dorados vamos en esta parte en la hilera 9 sigue la hilera 10 la hilera 11 y la hilera 12 las vamos a hacer de la misma manera en total van a ser cuatro hileras iguales i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuatro dorados. Vamos a continuar con café y vamos a dejar otros cuatro dorados al final. Empezamos con los cuatro dorados. Vamos dejando cuatro separados para el dorado. Estas cuatro, recuerden que irán doradas. Vamos a dejar un poco más. Vamos a dejar un poco más. La hilera, la hilera 14 va de la misma manera que la 13. Vamos a dejar un poco más. 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 La hilera 16 va a ser de la misma forma. Vamos a dejar un poco más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos cafés y ocho dorados, igual en las dos hileras que siguen, 17 y 18. Gracias por ver el video. 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 Nos despedimos. Gracias por ver el video.